¿Qué es el padre de Pablo del Castillo? ¿Qué es el padre de Pablo? Pablo ya tenía 13 años, entonces su condición de espasticidad era una condición bastante fuerte y tenía muchas limitaciones, limitaciones debidas a la pared cerebral, pero también debido a los trastornos ortopédicos. De las cosas que Pablo tenía es que él tenía una hipertonía muy severa, tenía patrón de tijeras en las piernas, no tenía control de cabeza ni tenía control de cuerpo. Su visión había sido afectada porque el nervio óptico en la hipoxia tuvo una lesión, entonces él no veía bien, era estrábico. En fin, una serie de complicaciones y de condiciones bastante complejas, pero que la verdad, y este es el motivo por el cual estamos aquí ya después de tantas veces, las mejoras han sido muchísimas. Ok, nosotros vinimos a saber de este tratamiento a través de justamente un colombiano que ya había venido y las investigaciones que hice por internet y por personas que habían pasado por acá nos daban la tranquilidad de pensar que sí podía servir para Pablo. Entonces decidimos hacer el viaje a pesar de los 14 años que ya tenía Pablo y realmente el tratamiento en el primer viaje fue un tratamiento que para nosotros fue un cambio de vida, fue un cambio en la vida de Pablo y en la condición realmente muy importante. tuvo una serie de cambios en su condición que voy a decirlos todos porque es desde la visión, a Pablo le cambió la visión, él tenía un estrabismo completo, tenía los ojos totalmente distribuidos uno a la derecha, el otro a la izquierda y a la semana, o sea, a los siete días de él haber estado en el tratamiento aquí, una mañana despertó con los ojos alineados. Es algo emocionante porque de ahí en adelante empezaron otra serie de cambios. El tratamiento de Beike, vale la pena decirlo, es un tratamiento que tiene un sentido muy holístico e integral y por eso yo no sé si una cosa es la que hizo el cambio u otra u otra, pero Pablo tuvo muchas mejoras desde entonces, aprendió a controlar la cabeza, aprendió a controlar el tronco, mejoró la espasticidad y esas cosas pues no solamente son debido al tratamiento o a lo de la visión, sino que es una cosa integral y holística. Con la visión él entró en un contacto con el entorno muy emocionante. ¿Por qué? Porque antes Pablo no tenía una capacidad de mirar más atentamente. La mejora en la visión le permitió estar mucho más conectado con el entorno, con los estímulos y eso le despertó también ganas de ver distinto, de levantar la cabeza, de sentir distinto. Entonces, eso fue nuestro primer viaje. Obviamente, un accidente cerebrovascular en un momento inesperado es un gran shock para todo el mundo, para la familia, es un trastorno muy grande. Nosotros tomamos mucho tiempo en entender lo que nos había pasado, es algo que va encreciendo, pero al mismo tiempo tuvimos la suerte de tener una familia muy unida que supimos mantenernos alrededor, no solamente de Pablo, sino alrededor de nosotros. Y el núcleo familiar nuestro nos permitió ir avanzando poco a poco en aceptar la cosa, en saber entenderla y poder, sobre todo, asimilar el cambio de vida. Hay una metáfora muy linda que a nosotros nos ha ayudado mucho y es que uno a veces va, hace la maleta, pone el vestido de baño, la camiseta, la bermuda y uno va a la playa. Y en el camino, el camino cambia y te lleva a la montaña. La historia para nosotros es que íbamos a la playa y terminamos en la montaña. La montaña también está bien, también tiene cosas agradables. Entonces nosotros hemos aprendido a vivir con nuestra nueva vida, con una vida de sacrificios, pero también de muchas otras cosas muy, muy lindas. En el primer viaje había muchas expectativas, muchas ilusiones, mucha esperanza. No había en nosotros la esperanza de un milagro, sino de unas expectativas medidas para no caer muy bajo si la cosa no funcionaba. Entonces, realmente todo estaba medido para que la experiencia se diera como se tenía que dar. Y la verdad fue una experiencia maravillosa. El primer viaje fue un cambio para nosotros en la vida de Pablo. Indiscutiblemente los cambios que tuvo Pablo en el primer viaje no podían dejar de desear un segundo viaje. Era indudable que metabólicamente Pablo había respondido muy bien. Y nosotros desde el inicio teníamos muy claro que el tratamiento podía servir como también podía no ser tan de impacto. Que no todo el mundo reaccionaba de la misma forma. Al ver que Pablo reaccionó tan de buena forma y con tantos cambios significativos dijimos, hay que hacer un segundo viaje. Y también se sienta muy a gusto cuando venimos acá. En ese aspecto, indiscutiblemente, se lo recomendaría a cualquiera. Creo que se lo recomendaría con toda la transparencia de saber también cómo dimensionar las expectativas. Para que entiendan cómo esto es un tratamiento que puede servir indiscutiblemente, que tiene una base científica de hace más de 15 años, para nuestra condición de parálisis cerebral puedo hablar perfectamente sobre todas las mejoras que pueden existir. Y se le recomendaría, así como ya se lo he recomendado a muchas personas, abiertamente. ¿Por qué? Porque si he venido aquí cuatro veces no es en vano. Y la experiencia hay que poder compartirla para que realmente otras personas también puedan aprovechar esto. A ver, en resumen yo diría que el tratamiento de este viaje espera poder, como dije, reforzar un aspecto más, que es el de patrón de pie, el patrón bípedo. Pero en realidad es una conclusión a toda una serie de cambios, que son unos cambios muy integrales, que van desde aspectos físicos, de postura, de estimulación, de contacto con el entorno. Y para nosotros no hay más expectativas ahorita que simplemente seguir trabajando. Seguir trabajando así como hemos aprendido. Porque esa es otra cosa que también quiero decir. Todas las personas que vayan a venir, no solamente es venir y entregar a un niño en la terapia, sino es aprovechar que el equipo humano está dispuesto a que uno pueda participar. Y si uno quiere participar, uno también puede aprender y aquí hemos aprendido mucho. Entonces, nosotros vamos a seguir trabajando con todas las orientaciones que hemos tenido aquí en el hospital, con todas las terapias que hemos aprendido a trabajar también, porque indiscutiblemente esto no tiene impacto si nosotros no seguimos trabajando lo que se trabaja aquí para que tenga una duración y una proyección en la vida. Esto es la rehabilitación de las terapias para nuestros hijos en paralel cerebral. La constante es el trabajo. Y acá hemos aprendido muchísimo, muchísimas cosas, que son los que han hecho de nosotros en la vida cotidiana también un continuo mejoramiento de Pablo. Gracias. 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 Gracias.